adoración a dios adoración de dios el más importante de los sacrificios era el tamid nosotros creemos siempre que el más importante sacrificio es el sacrificio de expresión verdad que sí, pero para los judíos no era el más importante, era el tamid y si ustedes se van conmigo a números 28 bueno, ya llegué yo, más importante sacrificio para ello, no que sacrificio el tamid que quiere decir constante eso es lo que quiere decir, constante, dice número 28, después habló el señor a Moisés, ah, voy a poner la cita, número 28, 1 al 8 ok, ordena a los hijos de Israel y diles tendréis cuidado de presentar mi ofrenda mi alimento para mis ofrendas encendidas aroma agradable para mí a su tiempo señalado y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al señor, dos corderos de un año, sin defecto cada día cada día como holocausto continuo constante, continuo mejor usemos la palabra bíblica continuo, el tamid, el holocausto continuo, un holocausto que siempre se va a hacer, ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer y esto es bien importante que lo que lo que tomemos cuenta mañana atardecer porque después las oraciones van a tomar esa misma hora esas van a ser las horas de la oración mañana y atardecer por eso cuando se acuerda cuando cuando en hecho sale de que Pedro y Juan fueron al templo y fueron a la hora del atardecer si no me equivoco ¿quién lo puede leer? porque aquí no quiero cambiar aquí si no lo voy a leer yo hechos 4 si no me equivoco no, hechos 3 entonces y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena la de oración la hora novena eran las 3 de la tarde en la tercera entonces a esa hora se hacía la oración y a esa hora se hacía también el holocausto y ahora vamos a ver después ok vámonos de vuelta a a número 28 a número 28 es eso que dije ok y les dirás esta es la ofrenda defectos continuos ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás otro cordero al atardecer y como ofrenda de cereal una décima de una hefa de flor de harina mezclada con la cuarta parte de un in de aceite patido en el holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable ofrenda encendida del señor y su libia y su libación será la cuarta parte de un in de un in por cada cordero en el lugar santo en el lugar santo en el lugar santo que es el templo en este caso es el tabernáculo pero va a ser el templo en el lugar santo y todo esto la única el único lugar que había santidad era bajo la ley era el lugar santo fuera de ahí no había más santidad eso es algo bien importante eso es el judaísmo el segundo templo va a innovar y nosotros somos los descendientes bueno también el judaísmo lo tiene ahora pero nosotros somos los descendientes de esa innovación que vamos a ver después con la oración la oración no crean que como se llama que la gente oraba 24 horas al día y que los judíos eran todos eran bien así no no ellos no eran así esa es la imaginación que nosotros tenemos de los judíos pocos y los que eran lo eran de verdad no eran en chileno no eran chanta no eran falsos y el segundo cordero le ofrecerás el 7 y su elevación será la cuarta parte de un impor cada cordero en el lugar santo derramarás una elevación de bebida fermentada el señor bueno bebida fermentada o sea que y quién es de usted hermana Marta usted usted es madre y usted es mamá de casa me imagino verdad que el pollo en cerveza es rico verdad que sí sí yo tengo varias recetas con cerveza con vino y ahora para diciembre aquí en Nicaragua tenemos un plato especial que se llama sopa borracha es una torta de maíz a la que se le echa licor de agua ardiente aquí en Nicaragua tenemos un chiste que le dicen a nosotros los cristianos dice hablando de licor verdad es que ustedes no se lo beben ustedes se lo comen porque muchas cervezas pasamos a la comida exacto exacto entonces todo esto es bonito leerlo porque tú uno dice miren son como nosotros mire y estoy leyendo aquí una versión que directamente dice licor y la alivación del licor esa palabra la alivación del licor se hará en el templo y entonces cuando uno le dice la alivación del licor se hará en el templo se queda uno así y huele rico entonces porque todo eso se necesita porque acuérdense que están quemando quemando y así y porque acuérdense que el holocausto por el pecado era achicharrar todo entonces huelía quemado pero también habían estas cosas que por eso cuando comienza dice 28 después habló el señor a Moisés diciendo ordena a los hijos de Israel diles tendréis cuidado de presentar mi ofrenda mi alimento para mis ofrendas encendidas aroma agradable ay que rico es que se yo no sé si a ustedes les gusta el barbecue pero a mí me gusta el barbecue uno hace que rico bueno en fin ya hasta hambre me dio el día de reposo dice ofrecerá dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de una hefa ahí van dos el primero una elevación cuarta parte de un in y ahora después dice el día de reposo ofrecerá dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de una hefa de la flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal a su libación el holocausto de cada día de reposo será además el holocausto continuo y su libación bueno entonces ahí este es un holocausto que se tiene que hacer en la mañana y en la tarde en la mañana y en la tarde en la mañana y en la tarde esto es continuo no para y la cosa es esta se daba en nombre de toda la nación otros sacrificios como los holocaustos de paz y por el pecado también se practicaban regularmente números levíticos y Ezequiel regulan el culto por medio del sacrificio o sea si ustedes han leído levítico ahí dan todas las regulaciones la oración se le considera se le considera o se consideraba como el servicio de Dios en el corazón sacrificio solo se puede dar en Jerusalén como dije solo en el ahí solo ahí se puede andar según en el templo de Deuteronomio 12 y aquí viene la centralidad del santuario porque acordémonos que aún no existía Deuteronomio 12 aún no existía el templo miren aquí me voy a poner crítico aquí César Vidal puede hacer un video contra mí que yo sé que está enojado conmigo por todas las cosas que puse esta semana contra César Vidal pero si ustedes creen en la hipótesis documentaria o lo que hemos dicho que también los exiliados fueron los que escribieron el Pentateuco o antes de ser exiliados o con Josías escribieron el Pentateuco si ustedes creen eso y por qué mucha gente cree eso porque salva muchos problemas por ejemplo lo que vamos a ver ahorita Deuteronomio 12 dice así estos son los estatutos y los secretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor el Dios de tus padres te ha dado para que poseáis todos los días que viváis sobre su suelo destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposaréis sirvan a sus dioses sobre los montes altos sobre las colinas debajo y todo algo frondoso y demoleréis sus altares quebraréis sus pilares sagrados sus aceras y por eso cuando la gente dice esos los expundas que nunca nos enseñaron los pilares y todo eso es que nunca leíste la Biblia por favor nunca leíste la Biblia dejate de que solo porque Limut lo dijo no quiere decir que no está en la Biblia lee la Biblia y ese es mi pleito con esa gente igual como con Santiago también ay que los evangélicos dicen que no se dejaba leer la Biblia bueno también muchos evangélicos creen que la Biblia cayó del cielo con versículos y con versículos capítulos y las letras de Cristo en rojo mucha gente cree eso mucha gente cree eso también y que lo diga Justo González y que en el video dice que yo quedé todo con la boca abierta ay señor Jesús de plano y bueno y está editado por eso es que se ve chévere por eso pero cuando la gente habla así se echa de ver que nunca leyeron las fuentes en el caso de Santiago nunca leyó a Justo González porque Justo González dice de que no se leía la Biblia que solo los que se veían latín le podían saber leer la Biblia no todos podían leer está fuera del alcance el 98% de la población en los tiempos europeos occidentales no leían latín entonces al decir de que la Biblia no estaba al acceso de todos si la gente si el 98% la gente no lo puede leer entonces no lo puede leer no estaba acceso entonces es tan ilógico y demoleréis sus altares quebraréis sus pilares sagrados quemaréis a fuego sus imágenes de acera ahí está pues el 3 sabías que como se llama como en la antigüedad también dice Luis no sé a qué te referís pero está bueno lo que decís bienvenido porque no había venido y demoleréis sus altares quebraréis sus pilares sagrados quemaréis a fuego sus imágenes de acera entonces cuando a mí por eso me impactó cuando ciertas personas dijeron que habían estudiado en Limud sabías que acera está en la Biblia cosas que nunca te habían dicho y por qué yo voy a tener que decir del púlpito acera si ellos lo pueden leer aquí en la Biblia por favor es que de plano hermanos miren y disculpen que quizás su profesor aquí es muy dramático verdad pero es que de plano enoja porque es que miren hermanos ustedes mis estudiantes que están viendo ustedes los que están viendo el video después es su obligación como cristianos que dicen que son cristianos leer la Biblia no es que es una opción no es que es una si quiero bueno voy a la iglesia y el problema es este de que hay pastores de que como nunca nunca no siguen un leccionario no siguen nada así nunca van a leer estos pasajes pero yo tengo que leerlos en la iglesia porque a mí no me garantiza que los hermanos están leyendo yo siempre yo trabajo bajo esta suposición y se lo digo al pastor que tenemos ahorita porque yo quiero ahorita estaría predicando por Mateo porque quería predicar solo pedazos de Mateo no 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 le dije tenés que leer todo el pasaje y predicar de un solo pedazo si querés pero lee todo el capítulo porque si no porque que te garantiza que la gente no haya leído jamás Mateo saben como yo leo las noches con mi hija a mi hija antes yo le leía ahora ella me tiene que leer a mí y claro la corrijo la corrijo cuando en inglés cuando pronuncia algo malo cuando dice cosas que no tienen que hacer y le digo que pensas que está diciendo la vez pasada fue del endemoniado del muchacho porque ella es niña entonces había un muchacho como ella que es niña que es muchacha de 13 años que estaba endemoniado entonces se le pueden meter los demonios a alguien si le dije pero uno de padre viene el papá y le pidió a Jesús mira mira mi hijo cuando él cuando bajó del monte de transfiguración mira mi hijo que lo que hace y le expliqué cuando tiraba cosas porque en la escuela de ella ha visto personas que han tenido episodios espilépticos y tiran todo eso entonces todo eso ellos empiezan bueno la Biblia dice esta cosa yo lo he visto en público y yo le digo hay que tener cuidado cuando es un desorden mental y cuando es un demonio entonces lo hago leer y yo le digo mija al final de que leamos Marcos vos vas a saber más de Jesús que mucha gente en la iglesia porque mucha gente en la iglesia no ha salido nunca el evangelio Marcos que es el más corto y claro yo se lo voy explicando está haciendo trampa pero como se llama porque yo aprendí griego con Marcos yo lo traduje Marcos del griego al inglés en mi clase entonces eso es lo que lo que quiero dar a entender de que cuando la gente dice que esto no lo enseñan que sí quizá no lo enseñan pero es tu responsabilidad como evangélica que fuiste como evangélica que fuiste haberte leído esto también lo mismo se le aplica ahora al ex fundo de Santiago al arcón también que él dice justo González te muestra el libro y en el libro dice justo exactamente de que porque es que tradujeron en España la Biblia porque era una forma de destacar la tradición ahí lo van a ver después cuando vea el video entonces demoleréis sus altares quebraréis sus pilares sagrados quemaréis a fuego sus aceras derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar no procederéis así con el con el señor vuestro Dios sino que buscaréis al señor en el lugar que el señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada y ahí vendréis y ahí está la cosa el santuario acuérdense que aquí está el santuario está en el desierto después a donde terminó en Silo y después el arca la trajeron de nuevo bueno en la casa de Obeda estuvo la trajeron de nuevo al santuario del tabernáculo de David y después que pasó David quería hacer un templo y no porque él era hombre de sangre entonces Salomón lo hizo y ahí está y de ahí se centralizó ya desde el antiguo estamento se centralizó desde Deuteronomio ya estaba centralizado donde se iba solo a adorar por eso el señor por eso es que por eso es que como se llama el santuario es el único lugar donde uno puede recibir perdón de Dios porque es el único lugar donde se puede hacer de sacrificio y vino Jesús cuando cuando como se llama cuando sanó al paralítico aquel que abrieron marcos que abrieron el techo que dijo tus pecados son perdonados como puede perdonar Jesús pecado fuera de lo que fuera de lo que el templo el recinto del templo primero Jesús no es sacerdote segundo no están en el templo y por eso es que el otro dijeron bueno y como es que este hombre perdona pecado está blasfemando porque Jesús después que dijo destruyó este templo y en tres días lo vuelvo a hacer porque él se miraba como el templo es que está bueno es que Jesús por eso le digo el pensamiento de Jesús quienes quienes creían que era el templo también los deseos creían que ellos representaban el templo Jesús se fue más allá aún yo soy el templo él es el todo él es el en él reside la chequina de Dios la presencia de Dios que la chequina esos en el antiguo testamento y solo los sacerdotes lo pueden hacer los sacrificios este contraste es el mismo entre la élite y el populismo o sea dice solo los sacerdotes podían hacer los sacrificios pero la oración la podía hacer cualquiera en cualquier lugar y ahí es donde empezamos a ver lo que se le dice esto esto es una palabra que democratizar no sé si tiene Z o yo no sé democratizar la fe no solamente no solamente se puede tener acceso a Dios por los sacrificios sino que ya después la oración democratiza la fe en Dios dentro del judaísmo pero aún no aquí aún no pero ya va para ahí ya va a como se llama ya va a ese rumbo alguna pregunta algún comentario si vosotros una pregunta no entendí bien el punto sobre la hipótesis documentaria en lo referente de Deuteronomio capítulo 12 sobre las imágenes de acera no entendí bien ese punto yo me refería a eso porque la hipótesis documentaria ahí tengo un video en mi canal si quieres más información pero la hipótesis documentaria dice que el Pentateuco fue escrito no en los tiempos de Moisés sino que mucho después de él unos piensan que fue como se llama en los tiempos de Josías cuando se encontraron el rollo nos encontramos el rollo de la ley y hemos pecado y por eso nos va a venir todo esto que nos viene ahí dice que no habían celebrado la Pascua desde que salieron no habían celebrado la Pascua por mucho tiempo y claro y esa falta de celebrar la Pascua se les olvidó que es lo que había pasado entonces muchos creen que el Pentateuco ahí fue hecho y como había la pugna entre el reino del norte que eran las diez tribus y el reino del sur que eran las otras dos junto con los sacerdotes acuérdate que si vos te recordás la historia en Dan en Dan hicieron una como se llama que es lo que hicieron ahí pusieron dos 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 toroba no te acuerdas de eso entonces ellos ahí iban a adorar a Dios según ellos estaban adorando a Yahweh y no Dios dijo que solamente Jerusalén tenía que hacer entonces mucha gente cree que ya el editor de Deuteronomio 12 está diciendo que solo hay un lugar de santuario para justificar que solo Jerusalén es el lugar donde adorar me dio a entender si señor perfecto muchas gracias ya entonces eso es lo que pasa esa viene la hipótesis documentaria de que de que es la forma de que nosotros queremos entender que es lo que está pasando eso es todo queremos entender nosotros que por qué es que dice este texto porque también en cómo se llama si no me equivoco en Génesis pero Reyes Reyes mira lo que dice aquí por eso César Vidal tiene un gran problema con eso porque César Vidal le tira a Samuel Pagán y toda esta gente de que de que él dice que no creen esto de que eso es algo liberal si yo no niego yo no niego que sea Reyes Israel vamos a ver Israel yo no niego que sea eso pero hay una cómo explicamos ciertos versículos ok Génesis 36 31 solo para un ejemplo porque solo para un ejemplo porque siempre se da el ejemplo de que cuando murió Moisés como que Moisés puso lo que se murió imposible ese ejemplo es bien como se llama fácil pero vamos a ver este ejemplo este ejemplo es más difícil aún de explicarlo o de justificarlo según la hipótesis de la hipótesis documentaria de César Vidal que no sabe que no sabe crítica textual Génesis 36 31 dice estos son los reyes que reinaron en la tierra de Dom antes que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel porque está diciendo eso porque está diciendo eso si supuestamente están diciendo solo la historia concurrente aquí bien claro se ve que el que escribió este pedacito el que escribió este versículo está hablando del pasado está hablando de algo que pasó hace tiempo una vez lo leo estos son los reyes que reinaron en la tierra de Dom antes que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel este es ese versículo es un comentario injertado injertado como se llama a Génesis eso no estaba ahí pero alguien se lo puso para explicar verdad entonces César explícate eso lo que pasa es esto de que lo que no entiende César Vidal y muchos es que ellos no tenían problema de eso ya lo hemos hablado nosotros en esta clase ellos no habían problema de atribuirle a Moisés si la tradición oral venía de parte de él del libro a Moisés ellos no se hacían ningún problema decir es la ley de Moisés sí pero y ese versículo Moisés no estaba vivo para escribir eso no eso no importa a los judíos no le importaba y si a los judíos no le importó ¿por qué me tiene que importar a mí? ahora la teoría documentaria la hipótesis documentaria trata de explicar todo esto que es otra cosa trata de explicar cómo es que todo esto se dio yo soy de la escuela de que trabaja con el texto recibido aquí ya sí el texto recepto en ese caso porque en la academia se ocupa el texto recibido de otra forma que lo ocupa aún César Vidal porque él piensa en texto recepto no nosotros pensamos texto recibido así como los judíos ya lo tenían ya en el segundo templo ya no lo cambiaron ellos no se hacían problema con ello entonces tenemos que tener cuidado con todo eso y por eso ustedes ya hicieron ya vamos a terminar esto ya vamos a terminar la clase ya vamos a terminar la materia ya vieron como ellos hicieron su canon y si ellos no se hicieron un problema con todo eso porque esa gente no era gente estúpida esa gente sabía lo que estaba haciendo por eso es que tenemos primera y segunda crónicas que en el hebreo solamente es un libro ellos están como dije están reconceptualizando o teologizando la palabra que lo he visto algunas personas después que yo lo dije están teologizando su historia lo que ha pasado con ellos están teologizando ¿por qué pasó esto? ah por esto y esto y si ustedes leen primer reyes es una historia primera y segunda crónicas es una teologización de lo que ellos pensaban bien comienzan y fíjense cómo comienza cómo comienza crónicas y con esto porque la cosa es aprender de la biblia también primera crónica es cómo comienza comienza de ¿de quién? no comienza con los reyes comienza con quién con Adán ahí empieza a teologizar desde el primer palabra Zed Enos Cainán Mazlael Jaret Enok Metusalem empieza descendiente de Adán y Noé está tratando de volver a decir la historia de nuevo es como decir ok todos estamos en el exilio estamos la regamos nos despojaron de nuestra tierra porque nosotros fuimos no guardamos el pacto volvamos volvamos al principio ¿y quién hace esto también? ¿a quién le dicen el teólogo en el Nuevo Testamento? a Juan ¿y Juan cómo comienza? no con Adán pero en en Arkei en Jó en el principio aquí está lo que le iba a poner en la puse como R pero en Arkei en Jólogos en el principio era el verbo y en el principio de vuelta se va empiezan de nuevo por eso se le dice el teólogo porque él está teologizando todo entonces me fui mucho mucho más allá de la hipótesis pero ahí está la cosa si uno no entiende todo eso la hipótesis son liberales entonces tenés que decirle liberal al escritor al escritor de crónicas y también a Juan porque ellos están usando el mismo método vuelvo a repetir la hipótesis la hipótesis documentaria lo que trató porque ya no mucha gente ya no lo toma ni en cuenta eso lo que trató de explicar cómo se escribió esta cosa no es que se niega que no se está negando la la autoría de Moisés simplemente está reconociendo de que Moisés no escribió todo Jesús cita a Jonás quién escribió a Jonás nadie sabe quién escribió a Jonás Jonás no escribió a Jonás pero Jesús cita a Jonás porque esa es una de las cosas que la hipótesis documentaria mucha gente dice pero si Jesús citó que Moisés que Moisés escribió la ley sí Jesús citó eso también citó que Jonás cuando dice no se le dará a ustedes ninguna señal sino la señal de Jonás pero Jonás quién lo escribió nadie sabe entonces le importaba a Jesús quién escribió a Jonás no entonces por qué a mí me tiene que importar por qué yo tengo que hacer el defensor de la Biblia si la Biblia no le interesa ese punto eso es lo mismo por eso conspiracionista esa es la mentalidad conspiracionista que existe no solo en César pero en muchos ok oración en el templo porque tenemos que apurarnos y ahorita van a oír cosas que en el templo dicen Primera Reyes 8 ¿qué pasa en Primera Reyes 8? la dedicación del templo de parte de Salomón ¿vea? las oraciones ahí no son cúlticas pero espontáneas los salmos ahí se ven una forma de orar litúrgicamente los salmos son oraciones y a mí me impacta que nuestras iglesias evangélicas no ocupemos los salmos como para orar yo cuando era más joven y dirigía el culto en la iglesia pentecostal yo tuve buenos años en la iglesia pentecostal yo dirigía yo hacía que los hermanos danzaran porque yo también danzaba yo danzaba también porque yo sentía el gozo al señor aleluya gloria a Dios a mí eso a mí no me tiene me tiene sin cuidado que la gente diga que es desorden ¿qué desorden? ¿qué ocho cuartos? si uno siente que el señor lo quiere alabar así pues uno lo tiene que alabar así así que ¿cómo se llama? entonces pobrecito David lo hubieran crucificado y también todo lo que respira alabaje va con canto con salmo con danza con silbido con todo señor te alabamos todo eso está en los salmos al menos que quieran quitar hay gente que trabaja con un canon dentro del canon el rollo de los salmos el rollo de los salmos que está en los rollos de los muertos contiene muchos de los salmos canónicos como también himnos que no lo son ok pero estos son llamados los himnos que son que no son canónicos son joyadot son joyadot que son himnos sectarios son himnos sectarios o sea que aún en el primer siglo antes de jesús y en el siglo de jesús los sesenios aún creían que ellos podían seguir haciendo salmos claro igual como ahora nosotros decimos los salmistas todo otro término que me cae mal a mí que la gente se llama así pero eso es lo que hay eso es lo que con eso estamos trabajando nosotros ahorita la gente quería aún tener himnos porque acuérdate que los del rollo de los muertos los sesenios y los terapeutas no iban al templo o iban solo a hacer sus cosas y después iban porque ellos creían que eran en el templo los salmos de salomón obras de utopígrafa demuestra que en este periodo se siguen componiendo salmos y los salmos de salomón los salmos de salomón y una y una pregunta que no tiene nada que ver con esto que les parece este va que está bueno se ve bien si totalmente inicio ah ok está bueno porque los otros mi esposa me dijo que no te haya salido porque lo compré más más grueso la cosa está bueno los salmos tenemos que hacer esto son las 11 y 40 en el manual de la disciplina en primera de macabeos ok los que quieran tomar nota en el manual de disciplina porque hay que leer bastante en primera de macabeos en primera de enoc en judit y tobit y tobias encontramos algunas oraciones que son de la vida real se acuerdan que bueno aquellos que leyeron primera enoc ven como la gente ora y son son como se llama oraciones de la vida real o sea que uno está orando digamos por su hijo por ejemplo lo estoy poniendo ahora por mi esposa que se cayó cosas oraciones así los judíos en o cerca a jerusalén oraban en el templo y eso lo encontramos en los judíos cerca o en jerusalén oraban en el templo eso lo encontramos en lucas 1 10 se acuerda y en hechos que lo leímos 3 1 lucas 1 1 10 quiero leer y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso oiga la hora de la ofrenda de incienso acuerdan que todo ese de incienso le ponían eso entonces muchas formas de como le dicen entonces los judíos iban a orar ahí el sacrificio por el individuo el individuo era en levítico eso hay un sacrificio por individuo eso está en levítico 5 5 y número 5 7 y la y el sacrificio de la comunidad eso está en levítico 16 21 eran acompañados por una confesión y la presentación de los primeros frutos era acompañada por una recitación de un resumen de la historia sagrada de israel y como sabemos esto porque eso está en deuteronomio 26 del 1 al 11 y lo ven para ir avanzando mejor no lo leo pero estas son las excepciones al culto al sacrificio porque era en silencio esto se ve en la carta de aristeas 92 95 vamos a poner aquí esta carta la vamos a mencionar después carta de aristeas de aristeas esto es parte de la literatura que hemos hablado de 92 a 95 dice algo que ustedes se van va a hacer bomba para aquellos que el culto dice ahí que el culto era en silencio nadie hablaba solo mataban animales hacían nadie hablaba pero según el rollo de los salmos david compuso 364 himnos para acompañar al diario tamid que es el diario que es el tamid quien puede decirme que es el tamid el sacrificio perpetuo continuo continuo perfecto una cosa que no para todos los días mañana y noche mañana y noche eso es lo que según los sectarios de como se llama de esto de cum ram este había hecho había compuesto 364 himnos david por acompañarlo el diario tamid el número 2818 que lo vimos y 32 himnos para acompañar el sábado y 52 himnos para acompañar el sábado o sea que que los que a los de cum ram les gustaba cantar les encantaba cantar y a los y a los terapeutas también que también son esenios pero de una forma digamos egipcia de ser esenio josefo habla de oraciones que acompañaron los sacrificios y eso lo hice en porque esto lo último que voy a poner porque ya ya me está quedando sin lugar contra apión que yo no sé si ese está en el libro de 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 clie no lo he visto 223 pero en contra apión dice josefo que que oraciones también acompañaban a los sacrificios o sea que uno no se quedaba ahí viendo ahí como como lo mataba el el sacerdote había una forma de de hacer contra apión ahí oración en el templo ya casi terminamos si hay una cosa más recordemos el templo es una casa de oración ahí está pues isaías isaías 56 7 y después jesús hace énfasis en eso isaías 57 es 56 7 lo vamos a leer porque porque es una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos isaías 56 7 dice así yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración pero para quien para todas para todos los pueblos o como y eso y eso cuál es el paralelo en el nuevo testamento ese no tengo la biblia aquí que me da el paralelo alguien me puede decir eso jesús jesús hizo énfasis en eso también vamos a ver casa de oración vamos a poner casa de oración viene chulo y vale que no tiene nada de malo chulo y veras allá en México casa de oración vamos a ver si lo encuentro aquí diciéndole escrito está y mi casa será casa de oración pero vosotros la habéis hecho cueda de ladrones eso lo dicen Lucas y también en Marcos y le enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de ahí en Marcos ya el señor ya está abriendo más el el cómo se llama y está usando otra versión por lo visto o Lucas o para hablar técnicamente Lucas es el que está usando otra versión verdad y en y en cómo se llama y en Mateo también 21 13 ¿cuánto? 21 13 y le dijo mi casa será llamada casa de oración pero a veces dice Marcos dice para todas las naciones ¿verdad? no le corte ese pedazo pero en Mateo sí pero vosotros le habéis hecho cueva de ladrones alí va va y los 40 ladrones va hay de otros escribir y les enseñaba diciendo en Marcos dice y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y después en Lucas solo dice y mi casa será casa de oración entonces aquí están las cosas de crítica textual y todo eso eso lo estoy mencionando para que ustedes sepan de qué se trata ¿se contradicen los evangelios? no lo que nos tenemos que preguntar es que ¿qué quiere enfatizar? Lucas Lucas para mí hubiera sido más más inclusivo porque Lucas es el que el que toma más en cuenta a los pobres a las mujeres pero Marcos que está escrito para los romanos habla de las naciones no es Mateo no es Lucas sino que Marcos eso es muy interesante ok yo derivo mucho y fíjense que cuando y cuando estoy haciendo esto también se siente mejor que los otros también así que estoy contento con mi con mi compra de 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 esta cosa de plumón ok ok ahora vamos a ver las oraciones ¿alguna pregunta mientras o comentario nada ok hay veces que hacen preguntas en el chat pero yo no los veo eso es lo que pasa estoy viendo no tengan miedo de que se olagan su voz aquí en el chat dice Jesús es el templo nuevo Israel en el cual nacería un nuevo pueblo a través de los predicadores de los doce apóstoles el problema lo tenemos nosotros que queremos hacer una construcción teológica con nuestros lentes del día de hoy exacto ese es el problema ok oraciones en otros lugares horas y textos y textos no se podía hacer otro santuario pero si podría podían orar en sus casas como Daniel 610 acuérdense no se podían hacer otros santuarios pero recordemos que hemos estudiado que hubo un tiempo que existían cuatro templos el templo de Rusalén el templo de Elefantina el templo de Samaria y el templo de Olintis eso de si de Olintis allá en Egipto habían dos en Egipto habían dos templos en Egipto el de Elefantina y el de Leontis el de Leontis que unías el último legítimo sacerdote descendiente de Aarón huyó de los asmoneos y fue a plantar ese templo está el de Elefantina que era el templo creado por los exiliados de cuando Nauconosor llegó y conquistó Jerusalén el templo de como se llama de Samaria y el templo de Jerusalén hubo un tiempo que habían cuatro una vez más por eso es que ahí es donde entra la 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 hipótesis documentaria una vez más ¿por qué? porque los de Jerusalén eran los que estaban editando todos estos textos que ahora tenemos como canon y ellos querían que fuera el templo de Jerusalén el central entonces en ese sentido en ese sentido la hipótesis documentaria nos explica muchas cosas esa es la pregunta de que si se toma todo eso en cuenta pero en fin Daniel 6.10 Daniel 6.10 él podía ir a orar en su casa porque recordemos que antes la gente iba al templo porque ahí estaba Dios Dios no estaba en tu casa Daniel Dios estaba en su casa y vos tenías que ir a la casa de Dios a orar a Dios porque él estaba en su casa pero cuando Daniel supo que había sido firmado el documento entró en su casa en su aposeto superior tenía ventanas abiertas a dirección a Jerusalén recordemos que eso lo que hice en 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 reyes no en reyes cuando se no solamente en reyes sino ¿cómo se llama? en reyes 8 si primer reyes 8 cuando se cuando se da cuando se abre cuando se consagra el templo que si oran mirándote a ese lugar entonces vino Daniel cuando Daniel supo que había sido firmado el documento dentro de su casa en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén que sería el segundo piso cosa que aquí en Australia le dicen el primer piso aquí en Australia es raro el primer piso que nosotros decimos primer piso se le llama el piso del del piso y entonces el próximo es el primer piso bien raro y como lo salía a hacer antes continuó arrodillándose tres veces al día orando y dando gracias delante de su Dios esta es la primera vez que oímos que hay tres veces al día orar porque las primeras dos veces son cuando se da el tamid de la mañana y el tamid de la tarde y este tres días que supuestamente se supone que es antes de dormir por eso es que lo hago yo con mi hija antes de dormir ok la diáspora construía aquí está esto ya también lo hemos hablado la diáspora construía lo voy a lo voy a lo voy a describir en español prosucae que es oraciones eso se llama oraciones prosuqueo oraciones pero o casa de oración eso es lo que vino a entenderse que era una casa de oración ya empezó esta cosa acente mientras que en Israel prosucae es la diáspora ok esta es la diáspora los que están viviendo fuera de Israel pero en Israel ellos construían sinagogas sinagogas o reuniones o reuniones sinagogas sinagogas es reunirse reuniones porque este es el este es el como se llama el plural hay en griego lo que termina así es plural usualmente y esto lo encontramos en Mateo 6 3 6 3 o 6 5 pongamos 6 3 porque el 3 y el 5 a mi me salí casi igual no sé si a usted le pasa pero a mi sí Mateo 6 3 vamos a ver pero tú cuando de limona la oración es el 5 entonces Mateo 6 y cuando oréis no sabéis como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas oigan en las sinagogas se oraba y Jesús no hay problema orar en las sinagogas pero a ellos les gusta que los vean ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles también y no es que sea mal orar en la esquina de la calle pero el problema era que querían ser vistos porque imagínense la gente no puede ir a las sinagogas o sea no puede ir al templo o iban a las prosucas o iban a las sinagogas porque el templo les quedaba muy lejos iban a las sinagogas pero hay gente que iba a las sinagogas para que lo vieran no para orar en sí y en las esquinas y en las esquinas del como se llama de las calles era una oración comunal es lo que lo que está hablando con Justo González acerca de la lectura comunal de la escritura también una vez más hablando del video que hizo Santiago Larcón que mutiló todo esto viene desde estos tiempos yo no estoy haciendo una respuesta a Santiago Larcón con respecto a ese video de siete minutos que hizo donde dice que Jesús, amor y yo nos quedamos con el ojo abierto acerca de la lectura comunal que se hacía que se hacía ya en el como se llama en la iglesia antes de la reforma si Santiago Larcón hubiera tomado mi clase hubiera aprendido esto ya que otro rato lo hemos hablado acerca de la oración de la oración comunal de la lectura comunal desde Nehemiah lo vemos desde Nehemiah Santiago lo ves así que pero como hay personas como Santiago que no se han leído la Biblia es una bomba una bomba que lo diga alguien que esté hablando del siglo XVI mientras que yo lo he venido hablando esto desde el siglo quinto antes de Cristo bueno en fin para que vean uno al estudiar teología uno entiende todo esto uno empieza a nutrirse todo esto y cuando cuando la gente habla y los dados no caen no los dados sino las otras cosas que se hace el dominó cuando uno juega como se llama esas cosas esas cosas que uno va que uno va poniendo así que uno va poniendo así como se llama las fichas las fichas no le decimos así primera vez que yo lo oigo eso las pinchas le dicen en ese modo no las fichas ah las fichas las fichas bueno las fichas cuando las fichas no caen como tienen que caer uno dice esto está hablando yo hablo bastante monismo chileno que está hablando cabeza de pescado está hablando tonteras y uno dice bueno pero el problema es que hay otra gente que también no lee y le hace así y se la creen ese es el problema mis hermanos así que bueno ya está bien claro de que tanto la oración como la lectura de la biblia siempre ha sido comunal no es bomba ok cinco pasajes dicen que la oración es superior a los sacrificios y esto si lo voy a escribir hay cinco pasajes que dicen que la oración es superior al sacrificio wow esto no queda esto si es bomba 40 los salmos estoy hablando de los salmos así que voy a poner el salmo aquí por si alguno no se fija salmo 40 del 6 al 9 las fichas salmo 51 que esto yo lo he hablado en mis anteriores videos con ustedes salmo 51 17 y Samuel va a decir que la obediencia es mejor que los sacrificios exacto exacto también gracias hermana que es cierto o sea que que ese concepto no es nuevo ese concepto ya venía del antiguo testamento y por eso hay que leer la biblia hay que leer la biblia porque si no la leen cualquier pelagato va a venir y va a decir oh tal cosa aquí hubo una bomba ah momento momento 108 141 2 entonces todo eso y voy a leer el salmo 51 porque es el que el que más bueno quizás voy a leer otros salmos pero el salmo 51 es el que más leemos el que más nos gusta me acuerdo que hasta no sé si ustedes saben de esa gente mi mamá lo dejaba abierto lo dejaba abierto para que espantara a los demonios a mi mamá a mi mamá a ver a ver los videos pero como se llama pero si porque uno uno cree que la palabra Dios tiene poder pero 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 cuando dice que no habrá saeta que día para el salmo 91 mejor dicho salmo 91 pero el salmo y eso es otro exegio que me gustaría dar un día cuando dice que saeta que ande de día ni pestilencia que de noche y todo eso no mejor como dice ahorita después lo voy a ver pero todo eso hay una hay un grado espiritual que está hablando de eso son cosas espirituales que está hablando 51 17 dice los sacrificios de Dios los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito humillado o Dios no desprezaréis y de vuelta vamos a lo que yo siempre digo de hebreos que no he estudiado sin sacrificio no hay perdón de pecados pero David dice otra cosa y a mí me gustó lo que dijo uno de ustedes y no hay problema que diga que me recuerde quién fue quizás de esos pecados que no se habían pensado que eran pecados porque hay pecados ahorita imagínense el pecado de robar cripto por ejemplo ahorita porque robar robar miren lo que está pasando con la criptomoneda ahí en El Salvador y en otros países hay un compañero de trabajo ya es señor tiene 70 años ya se va a retirar invirtió miles y miles en cripto ahora se le fue todo para abajo entonces alguien ha robado y ya algo quebró en Estados Unidos ya están empezando a querer llevar a corte a la gente a la cárcel entonces todos estos pecados son inesperados son pecados que ahorita han salido pecados cibernéticos que nunca nadie los ve ahorita Australia ha sido hackeada Medibank aquí el Medicare es la salud que tenemos todos aquí por ser residentes o australianos pero está Medibank Medibank 10 millones de australianos de los 27 28 que somos están en Medibank que uno paga un poco más es privado y le dan un mejor cuidado en el hospital ok les digo me acuerdo que cuando nació mi hijo cumplió 18 años de dos semanas cuando él nació estuvo una hermana mexicana acá y dijo wow esto es un hospital privado no le está en lo público pero ellos estaban tan impresionados como el trato donde estaba y todo Medibank levantó un poquito eso y nos hackearon a los australianos 10 millones de personas las hackearon y ahora nos dimos cuenta que los rusos nos están hackeando por eso los rusos no son amigos nosotros por eso es que Estralia está mandando tanquetas a Ucrania pero el punto es este ese es un pecado están revelando toda la información suya de las personas que están pagando eso porque yo no estoy ahí están revelando la información de ellos de su salud entonces cuando vaya a pedir un trabajo la gente es mala hay gente que quizás piensa a mi me conviene saber como de salud tal persona entonces viene usted y va a pedir un trabajo y en el trabajo nunca le preguntan uno si usted es sano o no usualmente no que eso sería ilegal acá pero si yo ya sé que esta persona tu nombre vamos a ver en Medibank esta gente tiene algo no, no lo quiero entonces hay discriminación entonces eso es un pecado ya son pecados porque está tentando en contra de su prójimo verdad ok el salmo 91 dice que iba a leer la cosa es esta que los rusos nos están atacando a nosotros por eso cuando hay gente latinoamericana que yo veo que los rusos que defienden a los rusos Australia a nosotros los rusos nos ha atacado con esto y también nos atacó hace un año o dos queriendo abrir las presas para inundar sembrado y va muy urgente los rusos quisieron hacer eso aquí en Australia por eso cuando dicen ah los rusos ah bueno en fin el que habita el abrigo al altísimo morará bajo la sombra de lo unipotente él te librará del aso el cazón y de la pestilencia mortal no te mereces el torre de la noche ni la flecha que huele día ni la pestilencia que anda de tinieblas ni la destrucción que hace te estragos en medio del día todo esto son seres espirituales que algún día lo voy a hacer la exégesis ok oraciones cortas por aquí oraciones cortas oraciones cortas Mateo 6 del 5 al 8 alguien puede leer eso por favor quien puede leer eso oraciones cortas Mateo 6 versículos 5 y 8 amén quien se digna diría mi mamá no se caiga yo no leo ok ok ya cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para que los vean la gente os aseguro que con eso ya reciben su paga tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposento y después de cerrar la puerta ora a tu padre que está allí en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará y sigue ahora bien cuando oréis no charléis mucho como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados no seáis como ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo vosotros pues orar así y empieza el padre nuestro y empieza el padre nuestro ok está bueno porque yo me acuerdo cuando yo había una hermana española aquí y empecé a orar amantísimo padre celestial tú que estás en los cielos y tú reinas y yo me acuerdo que empezaba yo decía para dónde va esta oración decía yo y a mí no me gustaba nunca porque el señor nos da el padre nuestro yo lo trato a orar el padre nuestro todos los mañanas cuando voy manejando mi trabajo y ayer le estaba diciendo a un hermano que fuimos a un evento que me preguntó cómo es la vida espiritual me dice cómo es tu vida espiritual y yo le dije bueno mi vida espiritual es que yo voy orando el padre nuestro que está en los cielos y empiezo a meditar está en los cielos el señor no está aquí conmigo está ahí en los cielos porque el reina santificado sea tu nombre o sea si santificado sea el nombre del señor entonces yo tengo que aquí se acuerdan lo que dice la santidad de Jehová vénganos tu reino cómo lo vamos a traer reino no lo vamos a traer reino a través de los políticos no lo vamos a traer reino a través de cambiando las leyes no vamos a traer reino cambiando vidas corazones vengan los turinos haz tu voluntad en la tierra como en el cielo o sea que que a veces la voluntad de Dios no se hace y eso eso quiebra el calvinismo hágase tu voluntad es una petición no es que dice se va a hacer tu voluntad y ahí es donde uno comienza a hacer exégesis de eso la propia oración de Jesús y a pensar bueno Jesús dijo es una petición no es un mandato no es una acertación hágase tu voluntad así como en el cielo así como en la tierra danos hoy el pan de cada día otra petición no es una cosa que Dios nos ha comprometido a darnos pan danos hoy el pan de cada día pero nuestras ofensas así como nosotros perdamos los que nos ofendan así que eso yo le soy sincero a mí ahí es cuando yo oro por todos mis enemigos ahí es donde empiezo a orar por la gente que a mí me cae mal porque aunque ustedes ven los videos que yo que los despotrico pero yo cuando estoy ahí sí señor perdóname 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 Santiago señor bendícelo perdóname cómo se llama César Vidal y todo eso tengo que ir por ellos tengo que ir por ellos porque no porque primero porque el señor me manda eso y también porque es parte de la disciplina cristiana ora por las personas que uno ve que están mal entonces así uno ahí uno va orando va orando y uno va siguiendo porque son cosas prácticas que uno va pasando que uno está viviendo dando pan de cada día pero no dejes caer en tentación porque eso todos los días somos tentados mis hermanos no dejes caer en tentación salimos todo mal por eso cuando yo salgo de mi casa mi esposa está aquí a las cinco y media está ahí que Dios te bendiga Dios te bendiga y cuando mis hijos yo estoy aquí también estoy como ya pensando ya en el trabajo ya van a ser las ocho ya va a empezar a caminar la niña porque ahora solo una niña me queda ya 13 años caminando la escuela señor guárdala uno está siempre así yo no sé si ustedes o ustedes que están viendo este video pero uno de cristiano no está así cuando uno tiene hijos ya nunca va a estar tranquilo no pasa tranquilo porque mi hija ya vive al otro lado pero uno le llamo a mi hija a mi hermosa le digo my beautiful baby como está así le digo a mi hija de 28 años mi beautiful baby ustedes leyeran mi niña hermosa como está y cuando les que chula mi baby como está mi niña yo te quiero y mis hijas al principio lo encontraban cursi dicen allá en el Salvador y en Nicaragua también cursi lo encontraban y yo no lo hice por unas semanas a ver que me decía y me dice me escribió no me ha escrito nada ah bueno no decís que es cursi pues porque eso es la uno se hace una disciplina como padre como cristiano y lo mismo con mi esposa amarás a tu prójimo como a ti mismo porque y eso lo voy a predicar en unas cuantas semanas en mi iglesia en inglés a ver si lo traduzco al español el prójimo más prójimo que tengo yo es mi esposa y si yo ah si tengo que amar al hermano al hermano aquí no cuál es el primer prójimo mis acciones a qué prójimo es el primero que yo tengo efecto ayer le hablé bien feo a mi hija y le tengo que pedir perdón a mi hija la que tiene 24 años la que estamos aquí conmigo porque yo iba a este evento y yo me quería bañar porque yo vengo del trabajo y todo eso me quería relajar yo me levanto a las 4 antes de las 5 a las 4.50 a las 4.40 a las 4.40 a las 5.30 estoy ya levantado y ayer vine a las 2 de la noche o sea no dormí no tuve ni siesta nada a veces duermo media hora 40 minutos nada y mi hija me pide porque está nublado me pide dad papá me puede venir a traer al al como se llama a la estación y la estación queda un kilómetro y medio pero estaba todo nublado no sé si iba a llover entonces lo fui a traer pero cuando lo fui a traer le reclamé te dije que ayer que yo iba a ir a esta cosa te dije y me dijo me hubieran venido a traer si pero mira como estaba nublado o sea uno de padre a veces hace las cosas porque uno quiere a sus hijos pero uno se enoja igual y ese es mi prójimo con quien yo vivo entonces uno se tiene que eso es lo que dicen mis hijos también que yo pido perdón yo pido perdón cuando hago algo malo yo pido perdón no me hago problema pero pero esas son las oraciones que la oración a uno lo cambie no como el como el publicano pues y el fariseo señor te doy gracias la oración de él señor te doy gracias porque yo no soy como este no soy como el otro verdad entonces esa oración no vale esa oración no sirve señor te doy gracias por X cosa o bla 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 y por eso estamos hablando de las prácticas judías y vamos a ver también al final vamos a ver como los judíos muchos judíos no le importaban o sea ellos hacían las cosas por encimita dale les dije cosas mierda porque todos lo pasamos pues hermanos ustedes los que son padres ustedes están adultos uno pasa así con sus hijos veces y uno regresa y mi esposa me dijo antes de comenzar esto le hablaste feo a la niña ayer si yo sé después le voy a decir a mi niña hermosa que me perdone oraciones dos veces al día acuérdense que para coincidir con el tamid que vimos en 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 como se llama en número 28 1 al 8 la hora de las oraciones en judíos en el judaísmo el segundo templo coincidía con el tiempo de incienso de la tarde y esto lo encontramos en Estras 9 9 del 4 al 5 y en Daniel también en Daniel no en Daniel Betancurva 9 21 y como vemos algunos oraban de noche también en Daniel 6 10 que ya lo vimos lo citamos y también en Salmo 55 17 este sí quiero leerlo porque ese ese lo vi y rapidito me fui a otro lado 55 17 dice así tarde mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz tarde mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz ahí está pues las tres veces que uno tiene que orar aquí este es el texto por excelencia ustedes quieren saber de dónde salió la idea de orar tres veces al día aquí pero Daniel también tenía esa práctica también y en Estras también ahí salen las prácticas de orar cuando se tiene que orar y cuando no se tiene que orar y vamos a ver Estras porque Estras también es importante porque Estras ya es cerca a nuestra época que hemos venido estudiando tantas semanas 945 entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde para esta gente si fue bomba lo que habían escrito pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi mano y mi manto rasgado por eso los judíos rasgan los mantos cuando tipifican algo y más cuando cuando ellos consideran que un familiar o han apostatado y lo consideran como muerto y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije Dios mío estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti o sea que estaba así porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos y quisiera hablar de esto quisiera hablar un poquito de esto el cristianismo nacionalista de hoy que está bastante en Estados Unidos y que lo voy a decir que César Vidal y algunos otros también lo promueven nosotros y esto lo he mencionado antes en Esdras y en Daniel vemos oraciones comunales de una persona representando los pecados de toda la nación anteriormente ahora el cristianismo nacionalista dice que nosotros no podemos hacer eso y muchos de esos que le ¿cómo se llama hispanidad? ¿cómo que dicen eso? que los españoles trajeron solo lo bueno y lo bueno y lo bueno ¿cómo le dicen ustedes? Hispanistas Hispanistas los hispanistas también ellos creen que ya no tienen que pedir perdón porque nunca no hay nada que perdonar de todo lo que hicieron que ellos solo dicen que solo trajeron lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno bueno aquí hay un ejemplo de que no siempre que no solo lo bueno se tiene que dar gracias también se tiene que decir que han habido cosas malas entonces ya tenemos tenemos precedencia bíblica de que nosotros tenemos que tenemos precedencia bíblica que nosotros tenemos que orar por los pecados del pasado al menos reconocer Daniel ora también por su pueblo Esdras vemos que ora por su pueblo decir que no hay necesidad de eso es un error garrafal ok ok vamos a los de los de Qumran parecen haber puesto oraciones fijas en tiempos fijos o sea canciones de los sacrificios del sábado este es un oiganlo este es un rollo canciones de los sacrificios en el sábado este es un manuscrito canciones de los sacrificios en el sábado que no lo quiero escribir porque es bien largo pero quiero que lo escriban ustedes canciones de los sacrificios en el sábado porque lo vamos a leer de vuelta esta cosa va a salir un poco más ya se va viendo que las oraciones reemplazaban los sacrificios en su modo de pensar de Qumran ya Qumran ya las oraciones ya tomaban ya empezaron a reemplazar esta cosa ok ahora vamos a seguir a otra cosa ya ven que cuando uno va estudiando todo esto yo creo que los que están viendo los que han visto estos videos los que me siguen a mi porque ustedes creen ahora me pueden comprender más porque yo salto en contra del Aje y toda esta gente porque bíblicamente yo defiendo todo yo tengo que irme con lo que la Biblia dice el concepto bíblico que yo tengo de ciertas cosas que el Aje y toda esta gente rechaza yo me tengo que ir con la Biblia yo no tengo opción pero hay gente que no que la Biblia es secundaria porque siendo evangélico y en muchos casos siendo católico también es secundario la autoridad bíblica y la papala en este caso sino que lo que es es lo primordial son sus deseos carnales sus deseos también no niego que hay deseos de ¿cómo se diría? deseos de de conservación pero usualmente los deseos de conservación de los ultraderechistas quiere decir el exterminio de X persona o o ¿cómo se llama? o modo de pensar ¿verdad? es que es bien tremendo esto ¿verdad? Gracias.